Buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, estamos en directo en Twitch, vamos a hacer el combate de campeones de Kanto, como veis vamos a hacer el modo Elite y vamos a empezar primero con Lorelei, el primer tip que nos dicen es el siguiente, dicen que posibilidad de aumentar, o sea de infligir problemas de estado y demás es el primer tip que tenemos aquí, la pista nos dicen que usemos Pokémon eléctricos, vamos a ver un poquito más la pista aquí está, nos dicen que utilicemos, reduce la velocidad de tu rival, aplica problemas de estado de parálisis, inflige, ataque, o sea pegas con daño especial pues estos son los tips que he puesto yo, hemos puesto daño físico y especial, quizás el daño especial debería quitarlo, porque voy a pegar con especial sobre todo y voy a poner esto de aquí, mejor, ahí ven los tips, y últimamente estoy jugando siempre los élites con 4 barras por eso pongo siempre este tip que son 300 puntos y van muy bien, recordad que mínimo tenéis que hacer 780 para llegar a la misión de los 3900 voy a probar con este equipo, voy a probar con Rotom para gustear y defender, Raichu para golpear y como tenemos los tips activos de parálisis y demás pues vamos a intentar con Lugray hacer retroceder, meter el campo eléctrico y demás, puedes poner a Pikachu aquí, pero en este caso vamos a intentar hacerlo con Lugray aunque creo que con Pikachu va a ser un poquito mejor, pero bueno, vamos a intentarlo así y a ver si tenemos suerte y funciona, ok, buena suerte, muchas gracias a toda esa gente del chat que me está deseando suerte, a ver si lo hacemos bien y empezamos a darle caña a esa Lorelei vamos a empezar siempre con los boosts vamos allá vamos por aquí, vamos a meter a esto y vamos a empezar, voy a empezar a meter Colmillo Rayo primero para gastar barras mientras me gusteo ok el campo eléctrico voy a acelerar un poquito a ver si hacemos retroceder o parálisis por ahora no ponemos evasión un poquito por aquí decisión, crítico, perfecto y hemos recargado otra más vamos allá me ha hecho retroceder el a mí, pero bueno, no me importa que más retroceder ha roto no es importante ojo, perfectísimo chicos vamos a meter el campo eléctrico ya porque vamos a meter el compi con Raichu ahí está vamos a meter otra vez otro de crítico por aquí ahí con el campo eléctrico activo va a ser mucho mejor hemos paralizado incluso hemos recuperado el campo eléctrico hemos recargado preparen las Fs, dicen por aquí hombre, mira, le hemos quitado muchísima vida ahí estamos metemos más precisión crítico, perfecto subimos más especial lo gusteamos a tope ok vamos allá vamos a meter un Colmillo ok vamos bien, creo que vamos bastante bien vamos a meter más bajada de barras ojo, se sube la evasión aquí, cuidadillo ya se viene el primer compi del rival vale vamos 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 a meter nuestro compi voy a acabar voy a acabar primero con un lateral porque no quiero que me luego me tiren ventiscas y tonterías de esas y me maten vale así que primero voy a por un lateral hostia es que fijaos fijaos vale hemos flinchado otra vez perfectísimo se me va a acabar el campo eléctrico ¿a cuánto tienes a Luke Ray? lo tengo a uno solo solamente a uno de 5 vale ese fuera ya me despreocupo y vamos ahora sí a intentar matar ahí estamos seguimos subiendo otro campo eléctrico perfecto vamos a seguir metiendo flinch va va a estar tiradísimo va a estar tiradísimo ojo se viene un vao gélido ojo que se viene un vao gélido vale hemos hecho madre mía buenísima buenísima y lo tenemos lo tenemos chicos fácil pues al final con Luke Ray ha ido bastante bien no hace falta Pikachu a casa padre dicen por aquí ¿cuál es el mejor para conseguir? orbes pues oye que creo que había desactivado el chat de voz con Ciclón también funciona vale voy a quitar y desactivar el chat de voz que no lo he quitado ahora sí perdonad chicos ahora sí desactivo el chat de voz 1-0 1-0 para Chivikin los flinch van muy bien sí la verdad que los flinch han ido perfectos esta ronda vale pues Lorelei quitamos la carta de Lorelei que he cogido a este de tipo agua para representar a Lorelei fuera vamos con el segundo que hemos dicho que es Agatha segundo combate vamos con Agatha chavales segundo tips reduce las características de tus oponentes para ganar es decir las características se reducen el doble vale más de lo normal la pista que nos dan aquí es la siguiente vale nos dicen que que el rival va a mejorar los stats y presta atención a los ataques especiales del oponente ok vamos allá tenemos varias opciones lo primero bueno daño físico voy a golpear con daño físico así que el especial me lo voy a quitar y lo demás lo voy a dejar igual ok bueno perdón 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 inmunidad baja de estar lo tengo que quitar evidentemente puedo flinchear puedo flinchear así que podría ponerme otra cosa en este caso curación reducida porque creo que no voy a tener ningún Pokémon que cure vale así que voy a dejarlo así y voy a seguir lo de meter estados los problemas de estado no sé si inmunidad de problemas de estado incluye no voy a poner esto también voy a poner esto y me pongo esto vale 800 puntitos vamos allá el equipo que tengo preparado para para Agatha nos pide tipo hielo y que tengamos una defensa especial alta para defender en este caso Starmic me sube defensa especial para pegar voy a utilizar a Sanlas y para bajar el ataque especial del rival podemos utilizar a Cryogonal o podemos utilizar a Masquerain vale uno de los dos no sé por cuál ir si elegir a Masquerain o elegir a Cryogonal creo que voy a elegir a Masquerain más que nada porque tenemos activa la la habilidad esta el tip que bajamos más de lo normal así que voy a utilizar a Masquerain vamos a cogerlo que creo que me va a ir bastante bien vale a ver si lo encuentro aquí está porque se va a subir muchísimo el ataque especial y aparte vamos a meter atadura como dice por aquí Pokémon José ok pues vamos a darle chicos creo que va a ir bien vamos a empezar a busteando suerte y segunda ronda contra el Elite muchas gracias que evito vamos a darle caña voy a empezar metiendo ataduras lo primero y me voy a bustear todo metemos acoso y una vez que tiramos el compi con nuestro amigo voy a meter un poco de evasión primero tenía que haber metido evasión primero la verdad vamos allá ahí tenemos atadura vamos a meter estuicismo y empezamos a bajar y esto se podía meter ups a ver esto era vale esto me voy a esperar un poquito vamos a meter chuzos voy a seguir metiendo aquí baja en uno baja en uno en ataque especial pensábamos que eran dos pero es en uno no hemos hecho nada ahí es que sigo sin entender muy bien como funciona el acoso realmente vamos a meter el subin de evasión vale vamos a meter ahora sí vamos a meter ojo perfecto vamos a meter el compi nunca baja más de lo normal eso es lo que pienso porque siempre dice que vas a bajar más stat pero no bajan más pero bueno que se va a hacer seguimos vamos a meter el compi y ahora sí metemos el granizo vamos a meter aquí caña con un poco de bus no va a hacer falta voy a seguir bajando un poquito de stat está menos 3 se ha subido ahora un poco más vale con starmi no puedo hacer mucho más ya me he subido todas las defensas me he subido toda la evasión y poco más vale se viene el compi vamos a meter chuzos creo que quizá debería haber usado en este caso ya que no puedo ya que no puedo bajar dos como yo pensaba que podía hacer meter a haber puesto a a criogonal sería otra mejor opción pero bueno vale ese lo tenemos listo ya ese lo tenemos listo con starmi no puedo hacer nada más simplemente aguantar voy a meter defensa vamos 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 se ha metido velocidad más 6 ojito vale recuperamos un poquito de vida voy a intentar meter otro estuicismo porque vamos a tirar el compi enseguida se viene bomba lodo ok vamos con el compi ojo hemos hecho retroceder perfecto venga bajamos un poco más al ataque especial para recuperar un poco de vida si creo que no es una más doble filo pero hay que usarlo en el momento exacto cuando sepas tú que tiene los stars muy alto el enemigo y aparte tiene robustez que es lo bueno tiene robustez que la verdad es que es bastante bien vale perfecto voy a matar primero voy a pegarle un poco de caña a a Satu porque yo sé que con un golpe más me va a caído vale voy a intentar matarlo antes de que meta al compi pues ahora sí vamos con el último chuzos perfecto ojo hemos hecho retroceder y el último chuzos ya para Golbat antes de que metí el compi y me reviente demasiado vamos a meter balancre de daños vale matamos a ese y como está flincheado como está en retroceso Satu vamos a golpear a la derecha hemos fallado joder hemos fallado hemos tenido más ah no no hemos fallado perdón ha fallado él ha fallado él perfecto chavales perfectísimo vamos muy bien de vida como veis Starmie está a tope Sandy también está a tope y Markgrine también perfectísimo al lobby hombre Mimi que pasa que pasa Mimi como estás que ha pasado una raid ha habido raid ay que no me da cuenta no me da cuenta a ver ay el que tenía puesta ahí está la raid muchas gracias Mimi muchísimas gracias de verdad un abrazo no es para ti como lleváis que estáis jugando bueno que estáis jugando pues a que vas a jugar Mimi a a a a a ahora se entera perdona es que no sé por qué cuando he desactivado el mando de voz le he dado sin querer a las alertas también por eso me ha saltado disculpad todos bienvenidos a todos de parte de Mimi muchísimas gracias y como no seguid a Mimi que como veis lleva el muchas gracias Alexis lleva el VIP fijaos que lleva el icono de VIP porque ya sabéis que los grados de contenido que yo sigo le pongo el VIP para que sepáis que suben contenido y que podáis seguirlo vale 2-0 para el para Chivking muchas gracias ahí que vito pues muchas gracias Mimi y una gracias a mi para ti por esa raid como siempre y bienvenido a todos estamos jugando a Pokémon Master vale vale seguimos muchas gracias a Santi bienvenido gracias por el VIP pues claro que si Mimi por supuesto por supuestísimo ok vamos con nos toca Lanz chavales nos toca Lanz de nada Mimi un abrazo para ti sabes que te lo mereces proteja a tus compis vale esto nada no es un no es un team muy necesario vale vamos a golpear en físico así que vamos a quitar esto vamos a bajar stat voy a concentrar un momento tengo que concentrarme vamos a bajar stat inmunidad bajada si vamos a bajar stat y problemas de estado no vamos a causar vamos a seguir con el mismo juego vale 1500 600 700 800 900 2000 1 2 3 perfecto vamos bien vamos a darle caña el debut del venado el debut del venado lo dicen por aquí no puede ser campeón si no sabes restaurar todito vale en caso de Lanz vamos a hacer el debut como dicen por aquí vamos a estrenar a nuestro Cherneas Jigglypuff para dar caña y para bajar lo que viene siendo pues el ataque del rival vamos a utilizar a nuestro amigo Granbull ya sabéis que Granbull tiene encanto para bajar el ataque del rival y golpeen más flojito vale entonces de esa manera mmm nos va a quitar menos vida porque recordad que Lanz golpea en físico vale Clefairy también lo puedo poner pero es que ataque dragones realmente no me hacen tantos Dark pero también está bien puedes subputizar a Clefairy muchas gracias al mini por la raid un abrazo enorme y nada pues vamos hablando vale muchísimas gracias por la raid guapetona vamos vamos a darle caña vamos a empezar con encanto no sé si me dé esto ya sí vamos a meter esto ya se ha metido evasión uff la evasión me va a complicar un poco las cosas la verdad pero bueno voy a seguir con lo mío voy a meter una carantoña ahí estamos ojo hemos recuperado hemos recuperado unas barrillas a ver la evasión este carantoña uff vale no pasa nada porque tengo restaurar tengo para restaurar un poquito ahí de eso no me preocupa vale ok cuánto lleva no sé no sé cuánto lleva de ataque menos bienvenido por aquí a Tadeo muchísimas gracias Tadeo tío vale recordad vamos a meter el compi con cherneas chavales vamos a meter esto no sé por qué he hecho eso ahora mismo acabo de liarla pero bueno da igual vamos a meter el encanto por aquí bueno vamos se viene el compi del rival se viene el compi del rival vamos a bustearnos muchísimo ya sabéis que cherneas nos bustea espanero y de magia con cherneas eso vamos a intentar hacer ahora sí pero como juego con tan pocas barras pues es eso venga ahora sí voy a meter esto de aquí ahora mismo no sé cuánto de ataque le hemos bajado a a Dragonite porque no he estado atento vale he estado mirando un poco el chat y no me da cuenta pero bueno vamos a continuar vamos a intentar spame ojo se viene un giga impacto que me va a quitar bastante vida vamos a intentar ahí estamos nos quitamos el parálisis vamos a meter pillo mágico ok vamos a spamear otro más uff cherneas aguanta por dios hostia doble filo estoy muertísimo con cherneas estoy muertísimo pero bueno con cherneas estoy muertísimo chavales me lo voy a comer efectivamente F cherneas lo ha hecho muy bien lo ha hecho bastante bien no sé cuánto es que no sé cuánto tiene Dragonite de vida ahora mismo vale vamos a tirar ojo otro doble filo que me voy a comer vamos a meter el compi a Dragonite vamos a intentar hacerlo dormir joder menuda F menuda F chavales menuda F llevo menuda F se ha puesto la cosa muy jodida se ha puesto muy jodida la cosa no creo que lo haga ni del palo voy a intentarlo por si acaso pero vamos no es que no le quito nada fijaos que no le quito nada no vamos a probar otra vez con favor cherneas con favor cherneas es una opción muy buena también con favor cherneas que me puede curar evidentemente si me haces ataque especial tira brillo mágico es verdad es verdad no sé por qué no he caído en eso es cierto totalmente vale pues hostia no es que acabo de liarla porque he puesto reducción de daño físico tío tenía puesto reducción de daño físico yo golpeo en físico o sea que lo he hecho mal lo puedo dejar así igualmente 5 6 7 8 9 10 1 2 vale lo ponemos así es que yo golpeo en físico la cosa va con las barras cherneas está bien voy a probar otra vez pero es que tenía puesto al revés tenía puesto que golpeaba más fuerte en especial cuando no no es así lo he hecho al revés no sé por qué lo he puesto y no sé nada fallo mío el primero venga vamos vamos a tirar billo mágico vamos a meter aquí esto vamos con esos críticos ok vamos cherneas voy a meter ya la recuperación no sé por qué nos he metido antes vale llevamos uno vale vamos a tener en cuenta vamos allá tenemos nuestra habilidad vamos cherneas vale ahora mismo dragonite está menos 6 ¿verdad? menos 4 perdón menos 4 ahora menos 6 cuando le tire esto menos 6 voy a seguir busteándome y cherneas ahora sí va a tirar el compi en 3 2 1 dragonite confío en ti vamos digo dragonite charneas confío en ti ahí está vamos a meter un encanto a la derecha y ahora sí ahora sí chavales ahora sí me trae tamales después subimos a tope ok vamos a escamear billo mágico vamos a bajar vamos a bajar un poquito de ataque ahora al otro lado ahora sí quitamos más vida o eso parece dragonite se ha metido algo ahí vale llega el primer compi chavales llega el primer compi voy a seguir pegando con billo mágico un poquito para ayudar voy a bajar un poco el ataque me ha fallado carantoña madre mía me ha fallado carantoña que claro luego te pasan estas cosas que te falla carantoña y te revienta todo vale vamos vale ya se vienen los ataques tochos se viene giga giga impacto lo malo es que no me ha recuperado otra barrita más o sea de de la ataque que yo quería vamos un encanto por aquí ahora sí hemos golpeado ese está ya acabado ya vamos ahora con voy a esperar a que me traje impacto vamos con el compi vale doble filo es que estoy muertísimo doble filo indica muerte a ver si me aguanta no creo que me aguante doble filo sería demasiado oye pues si he aguantado pensaba que no lo iba a aguantar vale tenemos una hasta de naje me vendría bien la verdad ahora mismo pero bueno hemos hecho dormir a dragonite no no lo hemos hecho dormir porque te hemos puesto el tip de inmunidad problema de estado no he caído en eso no he caído en eso pero bueno ahora sí doble filo estamos muertos en ese aspecto voy a seguir voy a insistir con con dragonite voy a intentar vencerlo me ha bajado las defensas creo que en este caso quizá un stilix o alguien defensivo me vendría incluso mejor y ahora porque le pego tan flojo porque no ha sido crítico ¿no? me imagino se viene una F es que es demasiado fuerte a ver si metemos un par con un par de críticos lo hago vamos es que no no le doy crítico agarra dragón no creo que me mate aguantamos vale se viene el compi es que no le estoy metiendo ningún crítico tío esto es una F tengo otra tengo otra opción ¿sabes lo que pasa? ¿qué cherneas me sube la defensa especial? tenemos subido la defensa física ¿vale? tienes que curar y rezar que no te haga giga impacto y dormido ¿no? tiene anticrítico de cherneas sí lo tengo puesto con anticrítico creo que voy a usar a blastoise y me voy a quitar de en medio a este tío ¿vale? creo que voy a usar a blastoise y ya está bienvenido Manu ¿qué tal? vamos a usar blastoise ¿vale? vamos a cambiarlo por blastoise porque blastoise me defiende mucho mejor en físico y de esa manera me va a ir muy bien para el combate ¿vale? vamos a usar a blastoise vamos a usar al señor tortuga te refiero por Gran Bull es que prefiero bajar el ataque la verdad aquí la mejor opción es utilizar a Alcremi ¿vale? Alcremi aquí es la mejor opción que puedes usar Wisconsin creo que te refieres a Alcremi Jotanero ¿no? el que baja ataque de rival y sube la la el y baja la defensa especial del rival creo que te refieres a ese vamos a subir defensas vamos a meter aquí bienvenido por aquí a hombre gladio muchas gracias jueves de hostillio vamos 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 venga el combate lo hacemos seguro ¿eh? vale menos dos vamos a seguir bajando ya subimos un poco de stat ok hemos subido ahí defensas vamos a meter rellena barras miremos ya vale tenemos menos cuatro a Dragonite se viene un doble filo vamos a ir metiendo alguna Garantoña ya voy a meter mejor un brillo mágico no me corre prisa y vamos a tirar el compi ahora sí con Blastoise ¿vale? 3, 2, 1 vamos Blastoise vamos Blastoise ahí está ahora sí vamos full bajamos el ataque a todos y ahora sí vamos a empezar a reventar chavales ahora sí crítico lo tengo a full debía meter crítico con con Jigglypuff me refiero vale vamos allá voy a seguir bajando el ataque por aquí ok vamos he metido el Nidropulso bienvenido por aquí a Carlos ¿qué pasa Carlos? bienvenido menos cuatro vamos a bajarla a tope vale se viene el compi ahora sí ojo hemos confundido hemos confundido a a Dragonite vamos a meter otro recargabarras aguantará bien Blastoise madre mía Blastoise no ha recibido nada de daño vamos 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 ese Tiranitar está en las últimas vamos a meterle caña aquí vamos a meter esta habilidad ok ahora el compi lo voy a meter con lo voy a meter con Jigglypuff aunque no duerma porque no puede dormirse porque está pues tiene problemas de estado pero bueno vamos a meterlo con él ok el Astrid como veis sí que me aguanta bastantes golpes aparte tiene robustez y demás creo que me va a ir bastante mejor que con Charneas evidentemente ok voy a recuperarte un poco de vida también doble filo aguanta sí Blastoise aguantar bueno madre mía ahora sí ahora tiene mejor pinta el combate vale es que fijaos es que no le quita nada es que no le quita nada vamos esa carantoña ha fallado joder pero no me falle la carantoña por dios a ver sobre filo oh lo bueno que ahora viene el compi y Blastoise aquí sí que va a sufrir aquí puede ser que Blastoise caiga menos que se cure se ha curado un poquito a ver si aguanta otro golpe no estaría mal es de la izquierda me la voy a jugar un poquito voy a aguantar va madre mía perfecto perfecto vale me ha vuelto a fallar me ha vuelto a fallar el ataque no me lo creo no me lo creo me ha fallado muchas veces que la Antoña más de lo normal vamos a meter un Bío Mágico qué mala suerte tío qué mala suerte vamos con el compi qué mala suerte dios que me haya fallado otra vez Bío Mágico me ha esquivado demasiado Dragonite si perdemos va a ser por eso no por otra cosa porque ha esquivado demasiado vale fuera vamos rápidamente a por ese a por el cocodrilo hostia avalancha bueno tenemos robustez igualmente vale perfecto hemos reventado a ese Tiraindar que iba a hacernos la avalancha ahora se viene un terremoto pero podemos aguantarlo bien vale no, no lo aguanta no lo aguanta perfecto ahora sí con Blastoise y eso que hemos fallado bastante cara Antoña hemos fallado bastante cara Antoña perfecto ok vamos con ahora sí vamos con Bruno 3-3 3-3 no hombre 3-2 ¿no? o 3-3 bueno no lo sé 3-2 muchas gracias Luis bienvenido vale creo que Bruno no debería ser muy complicado no debería que luego lo es vale el tip que tenemos es que aumenta la potencia de los ataques especiales en ambos bandos como Bruno me pega en físico no tenemos problema con ello hombre Comaseiri llevo aquí un ratito viéndote y debo decir que la compañía buena que nos da muchas gracias Comaseiri guapetona ¿cómo estás? ¿estás mejor o qué? a ver atacaba como introvolador y vale perfecto si te gustan estrategias competitivas de Pokémon esta es vuestra cuenta ahí estará además hacemos sorteos estrategias o ese spam buenardo de combustión que no lo conozco de nada pero ahí está metiendo su spam crack ok vamos allá vamos a meterle inmunidad bajada características que eso me da igual y con esto vamos bien ¿no? vamos con Bruno porque esta no la vamos a bajar bueno si podemos absorber stat con torterra porque torterra bueno igualmente torterra baja stat pero no sé si debería meterlo podemos meter stilix si igual yo odio estar en la cama pero bueno ahora que estoy aquí mucho mejor bueno me va a ir un montón vamos a hacer directo hoy al final Comaseiri recordad que Comaseiri también tiene el VIP podéis seguirla en su canal que también sube cosillas ¿vale? por aquí estamos muy bien voy a intentarlo así voy a intentarlo así igualmente voy a cambiar un tip que va a ser de bajada de stat porque recordar que nerfeamos nerfeamos con a ver si me sale el nombre nerfeamos con torterra voy a meterle un tip más vamos a ponerle por ejemplo daño especial vamos a meterle un pequeño aumento de PS ¿vale? para ir un poco de sobradillos vale este va a ser mi equipo en principio no te voy a tener problema porque tenemos muchísima curación tanto con torterra como con suana pegamos ex con pillot y tenemos un buen equipo aquí ¿vale? Mewtwo se come con patatas a Bruno chibi Mewtwo si gracias chiquín bonito no es necesario y no creo tengo fiebre uff 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 mal mal pues a ver si te mejoras con más Eri y te podemos pelotar en directo ¿vale? a ver si te mejoras la verdad venga vamos a darle caña disculpad que no puedo leer mucho el chat ya sabéis que estamos en directo en Youtube para usar va a ser un vídeo para Youtube ya sabéis como siempre voy a meter un poco de de barritas y estamos full concentration chicos full concentration vamos 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 a meter ahí tornavillos vamos con tornavillos me voy a a fullear a tope a pillo todo lo que puede y más sigo subiendo defensas buah ojito bueno si no es COVID mejor ¿eh? con más Eri vale vamos con el compi metemos esto voy a meter una hoja afilada para gastar un poco de barras y de esa manera pues curamos un poquito a torterra salió el ex de suana no, no está el ex de suana uju madre mía menuda hostia menuda hostia hemos metido sobre todo al pincir que está temblando vale seguimos ok vamos bien vamos bastante bien vamos con ese vendaval buah este combate está tiradísimo este combate está tiradísimo está tiradísimo ya sabes que es si ya sé lo que es ya lo he leído lo he leído antes bueno has dicho que son dos o tres días aguanta dos o tres días y ya te mejora voy a meter una poción vale ese está muerto ya voy a dejarlo así porque no quiero que me tiren los 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 de al lado no me quiero que me revienten mucho voy a meter una pocioncilla por aquí ojo se viene un terra temblor eh se viene un terra temblor vale ese está fuera voy a meter una de afilado y creo que con eso va la cosa sobradísima curamos voy a curar a este lado vale este combate es muy fácil sobre todo por lo importante que tenemos a Pidgeot ex y bienvenido a Jonashville bienvenido tío enhorabuena hostia que me he equivocado he dicho enhorabuena porque he dicho enhorabuena soy soy retrasado quería decir bienvenido he dicho enhorabuena mañana como nueva ahí está me gusta pues al compi y al lobby los tres si si ahí está listo fácil este es fácil este es muy fácil enhorabuena con hacha al principio no por favor 4-2 4-2 vamos enhorabuena ese si está bien enhorabuena jajaja ay dios que tonto soy vale chavales tenemos los 4 alto mando vamos ahora por la final vamos a darle caña a la final vamos a reventarle el ojete a blue vamos a reventarle el ojete a blue que nos dice por aquí que nos dice por aquí nuestro amigo aumenta la potencia de ataques físicos ataques físicos vamos a utilizar a charizard así que igualmente no nos sirve nada ese tips vas a hacer más bips el día de hoy por ahora no por ahora no protagonista blame bonita vale hay que meter quemadura atadura y golpes críticos no me voy a complicar mucho vamos a poner ya que nos pide meter quemadura vamos a meter esto de aquí que fija problemas de estado voy a meter a vamos a ver lo siguiente vamos a poner a esto está bien y me voy a bajar a estar que no voy a bajar a estar me hago un 4200 pongo con un 4200 4200 venga vamos a con 4200 y me saco bueno como ya me del crítico no me importa tener esto subido vale ay no espera que la lío espérate me faltan 50 puntos más espérate espérate 4200 voy a intentar ponerme uno de 100 y ya está vale voy a subirme venga va me voy a poner un aumento defensivo porque creo que vamos a ir bien atacando 4200 puntos chavales venga si es que mucha gente le pega patada al diccionario como dice comaseiri que a veces duelen los ojos mira que yo soy el primero que comete falta de ortografía pero no a ese nivel enhorabuena con hacha al principio no lo he puesto nunca y eso duele vale vamos con con el equipo que vamos a hacer de tipo fuego pues evidentemente nuestro papu charizar para empezar ahí está vamos a ir con venusur vamos a ir con venusur bienvenido loldit bienvenido nos tengamos a venusur aquí está y vamos a ponernos un support un support a quien ponemos venga podemos poner hemos gastado a suana hemos gastado a blastois a cherneas vamos a poner a cherneas venga va cherneas va va a funcionar bien y bienvenido por aquí a mesías papa bienvenido venga ponemos a cherneas por aquí cuando quieras ahí está ups perdón eh que he hecho que estoy haciendo vale ahí está los 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 artefactos los artefactos chavales un momento los artefactos eh de físico ponemos esto aquí ponemos fuego y de defensivo vamos a poner pues ada vale eh rápidas y delfos también sí para meter estados también puede meter a eso no sé si tengo inmunidad inmunidad bajada de estados que como tengo a venus quizá debería ponerlo vale a ver voy a mirar un momento sí voy a quitar esto que esto me viene bien y también debería que dejarle lo de problemas de estado verdad para que no haga su efecto uff ya sean bastantes puntillos vale tengo que poner 150 puntos más pues mira 50 por aquí y 100 por aquí vale vamos así 4200 con chicota funciona muy bien pone más defensa eso de hecho como se consiguen esos objetos en en los retos ex de multijugador puedes hacerlo los accesorios última ronda venga contra la palmera normalmente cuando es la palmera nunca hay mucha dificultad normalmente vale pero bueno vamos a ver vamos a meter caña vamos a meter aquí vamos a meter aquí vamos a meter aquí ok metemos crítico no sé meter el el concherneas atacar concherneas el compi me refiero o usarlo concherneas para mega evolucionar no lo sé no sé con cuál de los dos voy a hacerlo sinceramente porque me vienen subirme los stats que creo que va a ser lo mejor ojo hemos envenenado venga voy a tirar el combi concherneas aunque no mega evoluciona charizard vamos a tirar concherneas así me subo los stats vamos ahí aloliano sí el aloliano ok vamos a ese venusul a nerfear a nerfear venusoro a nerfear venusoro vale primer compi vamos concherneas vale que me suba y los stats a tope ahí estamos ya así metemos esto venga ok va con lag vale suele pasar a veces un momentito voy a pausar un momento es que a veces le pasa está mucho bonito por eso por eso quiero comprar el móvil el teléfono nuevo chavales para que no me pase estas cosas vale he pausado un segundito que se va a poner bien ya está ya está ya está ya está ya está chavales seguimos ahí está ahora sí chavales ahora sí se viene lo chido ahora sí se viene lo chido gente vámonos sí sube defensa que yo pego en especial tontazo venga sube defensa que yo pego en especial vamos full vida vamos full vida vamos bastante bien y de barra se recarga muy rápido porque hemos subido mucha velocidad así que va perfecto vale los laterales van a caer ya esto que tiene el compi bueno una vez que tiene el compi Charizard se va a aumentar un chetamiento de stat buenísimo buena gerkax saludo para Hans Topo pues un saludo para Hans Topo claro que sí venga vamos vale se viene el compi chavales probablemente aquí tengo que utilizar alguna poción no lo sé probablemente hay que curar Charizard buen nombre sí, sí, sí buen nombre correcto sí, vamos a meter pociones vamos allá vale vamos a curar ese pie mágico va a reventar aquí a los laterales por lo menos a uno de ellos perfecto y ahora sí vamos a tirar el compi con Charizard vamos allá laterales fuera laterales fuera voy a seguir metiendo pociones bomba germen ¿me matará esa bomba germen? no lo sé voy a meter la hoja afilada por lo pronto porque ahora recupero barras ahí estamos vale, esa bomba germen es un ataque muy potente pero no creo a ver, me puede matar me puede matar esa bomba germen no lo sé me ha matado me ha matado pero bueno creo que podemos creo que podemos todavía voy a meterme una poción voy a meterme una poción a Venusur buah chaval ocho mil venga a tu casa a tu casa a tu casa a tu casa chavales 5-2 no ha estado mal la cosa no ha estado nada mal la cosa se ha resistido un poco más ¿qué ha sido? ¿ha sido Lance? ha sido Lance el que se ha resistido pero hemos hecho 4200 puntos ya sabéis hemos llegado hasta hasta aquí lo demás bueno, no es necesario pero bueno si queréis pues darle caña buenas excited ¿qué tal? pues chicos hemos completado nuestra semanita otra vez más del combate de campeones creo que la semana número 25 ya ahí tenemos el hall de la fama hemos echado también a Cherneas que como veis lo ha hecho bastante bien en este combate nos ha ido bastante bien ahí tenemos como no a Red a Venusur y Cherneitas chicos Cherneitas ole ole pues chicos les pedimos aquí el vídeo de Youtube ya sabéis cartas de Pokémon Master recordad que tenéis las de Charizard ya activas por si queréis pillarlas que están súper súper bien fijaos tenemos muchas más en la descripción del vídeo y amigos de Pokémon Master con Teleran y Twitter Pokémon Master SP aquí abajo y mis redes sociales donde estamos en Twitch haciendo directos como hoy estamos aquí haciendo directillos y demás pues un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡vámonos!